Sukuna me parece uno de los personajes más interesantes de Jujutsu Kaisen gracias a que a lo largo de la serie ha demostrado ser inteligente y persuasivo y también con todos los años que lleva como demonio de experiencia le sirven para aplicarla en este nuevo mundo en el que está viviendo por eso hoy en Soy Andrei te voy a traer el plan oculto de Sukuna que puedes tener entre las manos recuerda que puedes suscribirte al canal y darle like al video si te gustó para que conversemos de muchas cosas y también puedes suscribirte a Instagram para hacer lo mismo sobre hablar sobre anime y muchas cosas más y bueno, quiero que sin más dilatación en la intro, empecemos con el video Sukuna es un demonio que habitaba hace muchos años en la tierra de Jujutsu Kaisen y a este lo derrotaron un par de hechiceros y no murió como tal sino que dejó todos sus miembros, dedos regados en todas partes del mundo luego llega Yuji Tadori el cual se come uno de estos dedos siendo un recipiente de Sukuna y podiéndolo controlar casi que a voluntad y Sukuna se le ve un poco intranquilo estando en el cuerpo de Tadori al principio de la serie pero luego como que se conforma haciendo hasta una promesa con él la cual no entiendo mucho y puede ser muy interesante a lo largo de la serie la cual le dice que para invocarlo tiene que mencionar la palabra una palabra y tiene que olvidarse de esa promesa no sé por qué se le dijo que tiene que mencionarlo, le dijo que lo olvidara y también el propósito de Sukuna está en Megumin el cual luego de enfrentarse a él encontró que Megumin tenía una especie de poder el cual lo podía otorgar una gran fuerza ofreciendo la vida obviamente esto a Sukuna le causó mucho impacto y porque ahora le ha causado este impacto debe ser que por lo que los hechiceros que lo derrotaron hace miles de años tenían este hechizo y por eso le gusta más investigar en el capítulo número 8 nos podemos dar cuenta de esto y luego en el capítulo número 12 nos podemos dar cuenta también que Sukuna menciona que con tal de que Megumin esté vivo no le importa más nada en el mundo cambiando su plan totalmente o sea al principio era como que recorrectar todos los dedos y luego apoderarse de Yuji Tadori pero luego de que vio la batalla contra Megumin cambió su perspectiva del mundo totalmente haciendo un total giro de trama gracias a que Sukuna que le interese a un humano y un hechicero como Megumin es totalmente extraño prácticamente y ya hemos visto varias veces que Sukuna tiene alto interés por Megumin o sea ya podemos asegurarnos que el objetivo de Sukuna es obtener a Megumin no sabemos para qué cosa pero puede ser para un plan maligno en el cual no podemos saber todavía porque ni siquiera ha estado en el manga y bueno podemos también observar que Sukuna es muy inteligente el tipo está refachero también tiene una fuerza súper limitada y luego más tarde dentro de unos días haré un video sobre qué pasaría si Yuji Tadori se comiera todos los dedos de Sukuna haciéndose el recipiente máximo 100% de su poder sería algo totalmente que no podríamos saber pero creo que puedo hacer una hipótesis sobre esto Sukuna también nos falta un poco de su historia o sea fuera bueno que pasaran todo lo que pasó anteriormente cuando fue encerrado y cuando fue derrotado por todos los hechiceros y también fue interesante que lo contaran y quiero que lo cuenten un poco más adelante en la historia puede ser que sea el villano final, puede ser que no puede ser que sea un aliado así como Kurama y Naruto o algo así y bueno nunca sabremos lo que puede pasar con Sukuna ya que es totalmente impredecible ya que a lo largo de la serie podemos observar que su opinión sobre lo que va a hacer con su vida puede cambiar perspectivamente o sea un día está como que quiere dormir en el mundo y el otro día quiere interesarse más en los hechiceros como lo fue con el caso de Megumin y bueno hasta aquí ha llegado el video recuerda que puedes darme recomendaciones de cómo hacer análisis y cosas así porque apenas estoy comenzando en este mundo del anime y quiero entrar a la comunidad, adentrarme más ya que me gusta mucho ese tipo de video y bueno quiero que también te suscribas como ya lo dije anteriormente y que me apoyes con tu like porque eso me ayuda bastante a motivarme a hacer más videos y bueno nos vemos en la próxima y hasta luego y bueno ¡Gracias!